Mi nombre es Isaías Jiménez, estamos aquí en el taller de Manuel Jiménez Ramírez, que es mi padre, aquí en el pueblo de San Antonio Arrasola, municipio de Santa Cruz, Jogotlán, Oaxaca. Manuel Jiménez nació en este pueblo el 9 de junio de 1919. A la edad de 8 años fue invitado por su padre a pastorear toros, burros, chivos en el campo y se los empezó a imaginar para hacerlos como un juguete para que él jugara. Así es como los empezó a hacer el primer día de barrito y los encontró destruidos, desechos porque seguía lloviendo en la noche. ¿De qué los haré ahora? ¿De qué los haré? Al llevar su machete dijo, ya sé, los voy a hacer de madera. Y la horma rústica la empezó a hacer con su machete y con su navaja el tallado. Ahí fue el nacimiento de estas tallas de madera. Siguió trabajando el copal Manuel Jiménez y se ha vuelto una madera tradicional para todos los talladores del estado de Oaxaca. ¿Qué pasó? Que al andar caminando en la ciudad de Oaxaca, encontró al norteamericano Arturo Train de Nueva York. Le mostró sus tallas y le gustaron tanto. Y dice, ufu, muchacho, ¿qué tú haces esto? Sí, dice, no me compra usted. ¡Qué bonitas! ¿Cuántas traes? Te voy a comprar todas. Y te pido un favor, ¡trabájame más! Esto vengo a buscar a Oaxaca. Ese año de 1957 fue la primer venta de Manuel Jiménez y reunió dos pesos de todo su lotecito. Así es como ese hombre le empezó a decir, Manuel, ¿por qué no me las pintas? Me las imagino más bonitas. Entró a los años 60's y encontró en Oaxaca pinturas anilinas en polvo de todos los colores. Y los empezó a pintar y las combinaba con la cochinilla en polvo. Y se inventó sus brochas de carrizo con Isle del Maguey para poderlas pintar. Ahí viene. Cuando se las presentó al norteamericano Arturo Train, le dijo, así me gusta Manuel, ponles vida a los animales. Y le compró más y más y más. Se encontró también con los primeros artesanos de Oaxaca que le dieron vida a sus pueblos y al Estado, como es Doña Rosa del Barro Negro de San Bartolo, Coyotepec, con Teodora Blanco de Atzompa, Jesús Aguilar de Ocotlán, Isaac Vásquez de Los Tapetes, la cineasta Judith Bronowski en Estados Unidos, que mandaba al presidente, y se vino en busca de él. Lo encontró y le vino a pedir permiso para filmar y tomar fotografía. Y Manuel le dijo que sí. Y en el 78 se conoció con Pedro Linares, Manuel Jiménez, por la cineasta que los llevó al extranjero, al premier de sus documentales, y ella invitó a directores de museos, dueños de galerías y coleccionistas. Fue un evento muy grande y allí les dieron el título de grandes maestros del arte popular mexicano. Y se conoció con Pedro Linares. Entonces cada quien ya trabajaba en su lugar de origen y allí los puso a hacer demostración de trabajo. Manuel Jiménez llevó su herramienta, como es machete, cuchillos de cocina, pedazos de madera de copal, y Pedro Linares moldeando su cartón con periódico y un grudo, haciendo sus dragones raros. Y así es como los vieron haciendo esa demostración de trabajo, pensaban que los dos hacían alebrijes, pero no. Manuel Jiménez es el autor de Tallas de Madera Animales Fantásticos de Arrasola, Oaxaca. Y Pedro Linares es el autor del nombre alebrije y de las obras de cartón de papel maché de la Ciudad de México. Así es que los alebrijes originales son de los Linares de la Ciudad de México y en Oaxaca de Manuel Jiménez las Tallas de Madera. Eso es lo correcto. Honor a quien honor merece. Ahí están los dos amigos, los dos hombres importantes que tiene el país. Cada uno tiene su historia hablada, textualmente escrita y documentada. Pues aquí nos está enseñando a mi hermano Angélico, estoy yo, nos está enseñando a tallar. Yo comencé a la edad de 18 años y así viene. Este es el taller de Manuel Jiménez, que ahora estoy yo con mi esposa y mis hijos, siguiendo el oficio que nos heredó Manuel Jiménez, no solamente a la familia, no solamente a San Antonio Arrasola, sino a San Martín Tilcajete, la Unión de Jalapa, la Sierra, los Mijes, la Costa. Es un legado que dejó en este estado de Oaxaca. Es una escuela que él dejó, que fomentó el empleo en este estado. Gracias a Dios, gracias a Manuel Jiménez, que nos ha dejado este oficio. Hay para todos, alcanza y sobra. Este es el tallercito familiar de la familia Jiménez. Gracias.